Música Al nombre de la Escuela Bernardino Brigadaria, yo haré la estrella de bandera que representa la libertad y unión de la Argentina. Al entregarla yo tendré grabado en la mente que tú la respetarás y lograrás. ¿Estás dispuesta a cumplirla? Sí, lo estoy. Recibo la bandera con mucho orgullo y profundo sentimiento. Me comprometo a honrarla y respetarla, valorando su significado de pertenencias y sus valores históricos. Gracias. 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 Gracias.